Robots de combate rusos eliminan al enemigo cerca de Svatovo. Un vídeo único sobre el uso de robots de combate rusos en la zona de la operación militar especial. Han sido creados por combatientes expertos, no por empresas de defensa. En las imágenes vemos como los prueban cerca de Kubiansk, pero se sabe que los módulos robóticos autopropulsados ya participan en combates reales. Los robots recibieron su bautismo de fuego cerca de Svatovo. Allí los robots artilleros ayudan a los soldados de infantería rusos. El primer robot mostrado en el vídeo es un vehículo todoterreno de 8 ruedas teledirigido. Está armado con dos ametralladoras gemelas PKT de 7,62 milímetros. Los cañones se ajustan mediante un generador. La segunda variante tiene en su arsenal una ametralladora de tanque NSVT, Nikitin Sokolov-Volkov, de 12,7 milímetros. Es capaz de penetrar el blindaje de la mayoría de los vehículo blindado, de transporte de tropas y vehículo de combate de infantería. Este modelo de robot es más avanzado y menos ruidoso. Está equipado con baterías recargables, lo que le permite acercarse sigilosamente al enemigo sin ser detectado. Ambos sistemas están controlados en línea por operadores. El vídeo de las cámaras llega a su consola. Por si acaso no caen en manos enemigas, están equipados con dispositivos explosivos. Así, los robots artilleros no se rinden al enemigo.